Sí, buen mediodía para todos ustedes. ¿Cómo están? Nosotros estamos ubicados en la puerta principal de ingreso del Hospital Materno Infantil San Roque, atendiendo que a partir del día de hoy ya comenzó a funcionar la tradicional posta respiratoria. Pero claro, en este marco, en todo lo que tiene que ver en cuanto a la pandemia, la prevención por el COVID-19, hay unos cambios que es importante que la población sepa, conozca, y de eso vamos a dialogar en principio con el director del Hospital San Roque, Víctor Brondi, buen día. ¿Y qué se puede mencionar? Porque ya hay carteles indicativos que dan cuenta de estos cambios. Sí, buenos días a la audiencia de Canal 11. Bueno, como todas las instituciones del país, nos hemos preparado para esta contingencia, algo totalmente nuevo en donde hemos debido adecuar nuestras instalaciones, que son ciertamente rígidas, algunas antiguas, para poder afrontar la pandemia COVID. En ese contexto, lo que se buscó en esta ocasión, que es lo que mencionabas, es distinto a años anteriores, es separar los pacientes que hacen consultas por motivos no respiratorios de los respiratorios, evitando que los que vienen por otras razones, que no son los que tienen que ver con la campaña de invierno, y el dispositivo de atención abreviada respiratorio, que es como se denomina correctamente la posta respiratoria, no ingresen a la institución y se dirijan hacia la derecha, siguiendo las flechas que se pueden ver en la pared, al dispositivo de atención específico. Ahí obviamente va a haber un sistema de triage, para aquellos pacientes que cumplan con los criterios del caso sospechoso, sigan una vía distinta, que los que van a entrar a la sala de internación abreviada, que es donde históricamente se puso el énfasis, digamos, incluso este año, por primera vez, y por esta contingencia, la posta respiratoria va a abarcar a todos los pacientes que consulten por motivos respiratorios. Años anteriores se llegaba hasta los seis años. Así que si ustedes han tenido la oportunidad de recorrer, o vamos a recorrer, van a ver que se ha buscado sectorizar la atención de los pacientes respiratorios, y dentro de esto, también se ha buscado circuitos alternativos para que aquellos que tengan nexo epidemiológico y cumplan con los criterios del caso sospechoso, rápidamente sean destinados a un sector especial donde se les tomará las muestras y demás. Este año tenemos, digamos, un cambio importante que tiene que ver con la propia definición de caso sospechoso en pediatría, que nos va a obligar a estudiar a muchos chiquitos que cumplan con el criterio de infección respiratoria aguda grave, que ustedes saben que las bronquiolitis son las que nos ocupan mayoritariamente en las consultas de invierno, a ser considerados también casos sospechosos. Eso va a incrementar el trabajo de testeo, pero bueno, está previsto cómo va a ser la circulación dentro de la propia estructura de atención. ¿Y doctor, aquí mismo se van a hacer los testeos? Las tomas de muestras, sí, como ya lo hemos hecho, por ahí la gente no sabe porque en buena hora no se ha difundido, pero en el hospital ya se han realizado más de 30 testeos sobre casos sospechosos, todos negativos hasta ahora, y ya estuvo prevista desde el momento inicial, cuando arrancó la pandemia por ahí por el 20 de marzo, adecuamos rápidamente la estructura, se hicieron sistemas de circulación para aquellos pacientes que cumplían con el criterio, sean destinados a un consultorio especial, se active lo que se llama el protocolo, que es lo que la gente normalmente escucha, y se impuso a partir de ese momento un triage con toma de temperatura con un termómetro sin contacto. Doctor Marcelo Itarte, como jefe de la guardia de aquí del Hospital Materno Infantil San Roque, ¿a qué síntomas deben prestar atención los papás para acercarse, por supuesto, hasta el hospital? Bueno, en el caso puntualmente de niños menores de 6 años, que es básicamente para lo que se prepara este dispositivo de posta respiratoria, como decía el doctor, básicamente lo que tiene que ver con dificultad respiratoria, que es cierto que en chicos menores de 2 años es un poco más difícil a lo mejor que un papá, y más si es primerizo, se dé cuenta. Un bebé, un niño que no está alimentándose bien, que no succiona bien, que lo nota que está agitado, o bien, por ejemplo, si nota que se le hunde el pecho, por ejemplo, o bien que está con tos, si está con fiebre, tiene que consultar inmediatamente, ya sea a los CAPS, a los centros de salud, a los centros de referencia, o acá en el Hospital Materno Infantil. Ahí, como decía el doctor, o sea, va a ingresar en un sector que tiene que ver con todos los niños que son respiratorios, y ahí se lo va a atender de acuerdo a la gravedad. No dejen de venir, de todos modos. No, no, de hecho, o sea, un chico que no, sobre todo, o sea, si bien es para todos los chicos menores de 6 años, pero sobre todo aquel niño que no se alimenta bien, que no come adecuadamente, que está con tos, que se lo notan que están agitados, que vengan y que consulten. ¿Dolor de garganta? También, ahí hay lo que vos estás haciendo, claro, o sea, cuando son chicos menores de 2 años es difícil, a lo mejor la mamá se da cuenta porque cuando traga, a lo mejor se tira para atrás, o a lo mejor tiene hambre, pero no puede comer. Esa es una forma de darse cuenta que está con dolor de garganta, también consultar. Doctor, mientras tanto, sigue funcionando el Hospital Materno Infantil, porque esto también es importante saberlo. ¿Cómo es la atención en consultorios, internación? Bueno, inicialmente ustedes saben que hubo medidas muy restrictivas de tratar de evitar que la gente circule por los hospitales de manera necesaria y se hicieron a través de las disposiciones del COES recomendaciones para ver qué consultas eran posponibles y esas se pospusieron, pero poco a poco vamos retomando, incluso hoy empezó un sistema de teleconsultas en una plataforma nacional. Se está tratando de volver a que la gente que requiere de la atención del hospital lo haga lo más normalmente posible dentro del marco de las restricciones que hay de desplazamiento, de distanciamiento social y demás. Me gustaría aportar algo que es novedoso y bueno, ustedes llegan a mucha gente, que va a ser el manejo de las embarazadas con COVID. Va a ser una excepción. Las embarazadas COVID no van a ser atendidas ni van a dar a luz en este hospital. Por una decisión del Ministerio de Salud de la provincia, aquellas embarazadas que tengan menos de 22 semanas de gestación por casos sospechosos irán al hospital de la vaxada. Y aquellas que tengan más de 22 semanas de gestación y eventualmente estén en la etapa del alumbramiento, del nacimiento, se van a producir en el hospital San Martín. Ahí mismo se ha tomado la conducta de, por cuestiones infectológicas, de separar el binomio. La mamá COVID quedaría internada en el puerperio en el hospital San Martín y el niño sería traído a nuestra neonatología, donde ya está previsto también un sistema de aislamiento. Eso me parece importante remarcarlo, porque la tendencia es que la población, frente a una situación obstétrica, venga al hospital de niños. Va a haber que prestar un poco de atención para no deambular y no perder tiempo en las consultas. ¿Disminuyó, doctor, la cantidad de consultas en la guardia? Sí. Ahora nosotros desde abril aproximadamente estamos teniendo, bueno, empezó el contexto de cuarentena y de posterior a la pandemia. Estamos aproximadamente, veíamos entre 170 el año pasado para esta misma fecha y ahora estamos viendo promedio 55 por día aproximadamente pacientes.